¡Poco en Pato! ¡Poco en Pato! ¡¿Qué?! Es que mi madre ha hecho un chano a mí. ¿Qué? ¿Me ha hecho un chano a mí? ¿Qué me dices? ¿Por qué no ha hecho un chano? ¿Me ha hecho un chano a mí? Pero ponlo con G, ¿eh? ¡Ponlo con G, eh! ¡Ponlo con G! ¡Ponlo con G! ¡Pero si me ha hecho un chano a mí! ¡Pero si no se va a liar aquí! ¡Pero si no lo digo! ¡Pues tenéis que pasar! Caballo, tu cara ya estaba grabada conmigo. Caballo, te lo vas a comer. Me lo vas a acordar. ¡Serán sorpresas! ¡Uh! 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 ¡Ricky Martín! ¡La niña de la melmelada! ¡Bien! ¡Bien!